muy buenas tardes buenas tardes amigas y amigos mis amigos de youtube jueguen billar estamos en la tarde de hoy por el balneario de rincón puerto rico no nos vamos a detener sencillamente vamos a darle una vuelta y por aquí seguimos para una sorpresa que les tengo que se los mencioné en un vídeo anterior pero que sale hoy porque accidentalmente lo borré pero nada aquí estamos para repetirlo así que estamos por el sector que le llaman la cambija de rincón así que hay muchos movimientos de carros verdad de vehículos ya que mañana es día de fiesta y pues la gente hoy va a estar todo verdad este bien concurrido así está el área de la playa de aguada también que vengo de allá verdad así que vamos a dirigirnos para calvache el barrio calvache de rincón están cayendo unas pajitas verdad de 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 llovirna de llovizna llovierna ni llovierna llovizna la r esa se queda pegada el vice 6 juega en billar mejor los amigos y amigos de youtube juega en billar mi gente buenas tardes vamos a comenzar con unos pequeños saluditos así que le corresponde a ángel e isabel cardenales juega en billar también a juan cruz de la república dominicana manuel de coamo juega billar erio ruiz y prisila ruiz morales aníbal bonilla y evelyn ribera julio mesón todo juega en billar y los dejo con esta musiquita juega también a doña gertrudis valentín y a valentín ruiz aníbal ramírez y aníbal ramos de lakeland a wilda y sonia luciano también a evelyn ribera y julio mesón todos están jugando billar con chuito el de don meló ay mi madre seguimos con la musiquita liga rip sin chimeo ando de música cubanita porque yo también me la doy nada me importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada pero bien sabiendo que yo soy un hombre que tengo mi vida bien asegura pero bien sabiendo que yo soy un hombre que tengo un hermoso y lindo capital a ver yo tengo mi capital conmigo cante y ya tú no tienes nada oye yo tengo mi capital y ya tú no tienes nada mi gente esto está fuleteado por todos lados así que la gente está saliendo pero por montones a la calle todavía no ha pasado la crisis ¿verdad? del COVID apenas en Puerto Rico se ha vacunado gente nosotros los veteranos pues estamos ya para esta semana aquí en Mayagüez así que yo espero vacunarme de de mañana al martes si Dios quiere si Dios quiere porque nunca sabemos cuando es el día así que chuvito vaya no te vaya antes de tiempo juega a vigiar mejor música mister para mi goce ahí nada ahí nada ahí nada saludos Lilian Vázquez Robertis Robertis Aguánel Luciano saludos Yanira Medina Rogelio Cecilia Amauri Vázquez Amauri Vázquez Ángel Rodríguez Ángel Tirado Ángel Tirado Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez Añela Mira la bolita como sube y como va Ay como sube, ay como va En este momento mira yo siento baby Que a mí me sube, que a mí me baja Mira la bolita como sube y como va Ay como sube, ay como va Lori Silverio, saludos Víctor Feliciano, saludos Fernando Blas José Beato Rodríguez De la República Dominicana, juega Villar Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que va Oye, que rica rica la cuña, pero se abraza para gozar Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que va Don Rodrigo Osorio De la República Dominicana, juega Villar Y ya tú no tienes nada Yo tengo mi capital Y ya tú no tienes nada Lili y Santos vio con él Saludos y jueguen Villar Porque yo también me la voy A jicar La canción de mi mamá La Negra Tomasa Estoy tan enamorado De la Negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado De la Negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Saludos a Nelson González De Texas A Leonel González Saludos, Leonel Juega Villar Mi gente Estamos en el barrio Calvache Calvache de Rincón Vamos rumbo Al salto El último brinco Ese es el El nombre Del salto Para donde vamos ¿Verdad? Es el segundo video Que hago De esta área El primero Pues lo dañé Subiéndolo A las A las redes sociales Y terminé Borrándolo ¿Verdad? Subiéndolo A A YouTube Así que Hoy lo repito Así que Espero que les guste Vamos por aquí Para abajo A ver Donde es El salto Creo que es por aquí Vamos a salirnos De la carretera Para que vean Lo bonito De este salto ¿Ok? Ok Un momentito Please Please Bueno Mis amigos Por lo menos Ya hemos llegado Al área Del salto Ahora nos queda Caminar Más o menos Como cinco minutos Quizás Quizás Un par de minutos más Pero Estamos por ahí Estuvimos O estuve Por aquí Siempre digo Hablo en Plural Y Siempre Soy yo Solo ¿Verdad? Estuve por aquí Hace un par de días Hice Dos videos El De aquí Pues Subiéndolo A YouTube Cometí un error Y Lo borré Involuntariamente Pero ya eso Me ha pasado Así que No nos vamos A A desanimar ¿Verdad? Porque Estas cosas Este Pueden pasar Y pasan En el caso mío ¿Verdad? Que Aprendimos a hacer esto Después Después de viejo Como decimos Este Los puertorriqueños Después de viejo Pues Pues Más todavía ¿Verdad? No somos nenes Así que Eh Vamos a llegar Hasta el salto Vamos a tomar Eh Una toma ¿Verdad? Como se pueda Espero que no haya Este Gente bañándose Desnudo ¿Verdad? Como hacíamos Antes Nosotros Que nos vayábamos En los ríos Con la ¿Verdad? Con la suerte Que antes De las mujeres Pues Pues No iban A A los ríos Este Eh Sin Que tuviera Alguien Algún varón Chequeando ¿Verdad? Eh Para decirle Si estaban o no Estaban desnudos O si estaban Dentro del agua Que no se ve Pero yo me recuerdo Que yo guardaba Mi Mi ropita Ropita De la escuela Dentro de una lata De galletas Por soda Para no mojarlas Y me zumbaba Como Dios Me trajo Al mundo Mi gente Estos son Los caminos De herradura Que existían Antes Por montones Por donde Solamente Se podía Eh Caminar O A caballo A caballo Con mi vecina Ya estamos Llegando ¿Verdad? Al Salto Al salto Siempre Le dejo La R Estamos llegando Al salto Y como les dije Voy a pasar La cámara Este Tímidamente Espero que no haya Especialmente Mujeres Que son las Que a veces Pues no les gusta Que las Que las graben En trajes De baño ¿Verdad? Vamos a ver Aquí pues Vehículos 4x4 Es lo que hay Pues mi gente Llegamos ya Al salto De Jaway El salto De El último Brinco Es Rincón Miren que bonito Es esto Cuando llueve Se ve mucho Más bonito Lo que pasa Es que ya Hace Hace Bastantes Días Que no llueve Y El chorro No se ve Muy Muy fuerte ¿Verdad? Pero cuando llueve Mucho Toda esa piedra Que vemos Ahí de frente Baja Completamente Con un chorro Fuerte De agua Y como pueden ver Aquí Familia Que Vinieron A bañarse Aquí arriba Que de hecho Son de mi pueblo Son de Aguada Así que Así que Ya Este Ya los traje Al salto De Rincón Al último Brinco Así que nos vamos Por ahí Para abajo Chinguín Chinguín Vamos a A subir Por ahí Para arriba Para Atalaya Y de ahí Llegaremos Quizás A Laguna O A Jagüey De Aguada Si quieren Muchachos Ajá No Estoy grabando Pero para Yo irme adelante Cosa de que Si Yo si Voy adelante Y no No los molesto ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Ah, sí ¿Sí? ¿Tú andes temprano Por ahí? No, no Más temprano Yo llegué Mira la iguana Crábala Mira, mira 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 la iguana Subiendo Para ir para arriba Eso es lo que le llaman Una Gallina de palo Una gallina de palo Que se comen Lo que pasa que Aquí en Puerto Rico Pues Preferimos Se las comen Ya se las están comiendo Sí No, yo sé Hace años Que alguna gente Se las comen Pero Si tú la cocinas Y me dice a mí Que Que es iguana No me la como Nos vemos Ya Llegamos aquí Al río Al Último Brinco Así es como se llama Este Este salto Así que jueguen billar Ya están jugando billar Ahora Ahora Hay que Hincársela De coquito Como pueden ver El camino ¿Verdad? Solamente Pueden bajar Vehículos fuertes ¿Verdad? No Cualquier vehículo Y Posiblemente Un 4x4 Yo no tengo 4x4 Pero Por ahí vamos Es la La segunda vez Que vengo En 3 días Por aquí Y espero Que ahora Por lo menos Ya grabé Lo suficiente Como para Compartirlo En mis videos De YouTube Generalmente Mis videos Son largos ¿Verdad? Y los hago Largos Porque hacer un viaje Lejos Para hacer un video De 10 minutos Pues No es costo Efectivo ¿Verdad? Para ir para abajo No es costo efectivo En mi caso Pues Yo con los videos De YouTube Que veo Generalmente Son videos De Videos largos ¿Verdad? De mucho tiempo Por lo menos 30 minutos A una hora Llegamos A la guacuita Ay me morí Ay me muero Ay mi madre Gracias por la donación Ay Totoco me muero Jueguen Luis Saludos Y Los La musiquita cubana Mi gente Ya ustedes saben Boba Música Roba Música 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 Se me olvidó Se me olvidó Enseñarles El salto desde arriba Ay Dios mío A mí me pasan cuatro cosas Me está dando las Heimer Me está dando El Heimer El alemán Le dicen el alemán Ay mi madre Yo también me la voy a jimitar Por aquí abajo No puedo dejarles Demostrar esto Porque entonces No está completa la asignación Saludos a Miguel Hilerio A Jason Rus Saludos a Jason Sonia Corti Saludos Bueno mi gente Lo prometido es deuda Aquí estamos Aquí estamos Este es el salto Pero mirándolo desde la parte de arriba Desde el aroma Y ese chorro que ven ahí Cuando llueve El tiempo de lluvia Prácticamente arropa toda la piedra Pero estamos prácticamente en seca Hace tiempo que no llueve Y le voy a pasar la cámara así brevemente Donde está la gente Pasándola bien allá abajo Recordar es vivir Mi gente Miren que bonito Espero que Haberlos complacido ¿Verdad? Eso sigue por ahí para abajo Así que Seguimos el camino Por ahí para arriba Empirio Soto y Noelia Jueguen Villar Con la Negra Tomasa Esto es el barrio Calvache De Rincón Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Tienen el puente Tienen el puente Sí, lo veo bonito Se ve Ana Celia Cortés Dini Hernández Y Miguel González Jueguen Villar Con la Negra Tomasa Anda camina No sea de cara Camina de reto Camina de la Camina para donde Ya fue tan fácil Anda camina Camina por pecado Anda camina No creo de cara Dice que lo vieron Por aquí para Conciertos se marchará Anda camina Camina por pecado Anda camina No sea de cara No ve la cama Sí, lo veo Es fácil salir de ahí Mi gente Ahora vamos a subir Por aquí para arriba Y terminamos el video Para luego comenzar otro Por la Por el Cerro Atalaya Por el Cerro Atalaya Evelin Ramos Leonel González Silvia López Jueguen Villar Con la Negra Tomasa El Cerro Atalaya El Cerro Atalaya Pígalo 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 ¡Gracias! 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 Y a Don Julio Mesón También están jugando billar con la negra Tomasa ¡Gracias! ¡Gracias! MANTINGA 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 Arrudel Serrano, Damaris de Santiago de Pensilvania, Ricky Varela de Aguada, todos jueguen billar y digan RIP sin chimeo. Bueno mi gente, me voy a despedir, gracias, espero que compartan este video, ok, no se queden con él, compartanlo con cuantas personas ustedes crean, familiares, amigos, vecinos, vecinos, ha llegado a sus hijos, etc. Pero necesito suscripciones, así que gracias otra vez mi gente, nos vemos y chao.